Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón, a los que se siguen suscribiendo a esta hermosísima familia. Antes de empezar este video, vamos a ver quién es el laurober de la semana. Nicolás Pinto. ¡Hola Nicolás! Gracias por tu mensaje, gracias por tu amor, gracias por tu apoyo. Y nada, quería agradecerte en serio por ser tan lindo. Vamos a empezar ahora sí el video. Chicos, en mis redes sociales les puse una historia donde les pregunté que qué suponían de mí. Y estuve ya revisando varias de sus respuestas y hay muchas muy, muy chistosas. Y hay unas que uno dice como... a la gente, ¿por qué se le ocurre esto? Y obviamente hay mensajes súper lindos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo quiero empezar primero con la tanda de las graciosas, las que en serio yo dije... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto tan chistoso? Entonces, bueno, ¿preparados? Supongo de que tuviste más de tres novios en el colegio. ¿Cómo así? ¿Por qué supones eso, Laura? La verdad es que en el colegio tuve un novio. Yo era súper tímida, introvertidísima. Me daban mucha pena los niños. Bueno, hoy en día él creo que se va a casar. Y lo quiero mucho. Me acuerdo que yo le hice un ñaño en el colegio. Él se llama Juan Pablo. Que tus pedos deben oler horrible. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? J.N. Marcos. No te voy a decir que mis pedos huelen delicioso, que huelen a flores, que huelen a verrosita. No, para nada. Pues los peditos no huelen bien. Entonces, pues, ¿qué debo decir? No, no huelen. Pues no huelen bien. Déjame a qué pedo. Lau me dice que eres brava. Muy brava en tus adentros. Brava yo. Brava en mis adentros. No, Lau. La verdad es que tú puedes hablar con la gente que me conoce, con amigos míos. Y muy rara vez me pongo brava. Si me pongo brava, de pronto es por alguna injusticia, por mentiras. Y pero de resto, como yo ponerme brava, no sé, con mi esposo, con mi mamá, o con mi equipo de trabajo. Eso muy rara vez lo van a ver. Supongo que tienes depilación láser en todo el cuerpo. En mi vida me he hecho depilación láser, pero porque yo soy súper lampiña, desde chiquitica, como que no tengo muchos vellos, muchos pelos, gracias a Dios. El método de depilación que yo utilizo normalmente es el de las mamás, que es como la depilación con cera. Duele muchísimo, pero es la que yo me hago. Jamás me he hecho depilación láser, entonces... ¿Quieres una loba en la cama? ¿Cómo así? Me da risa estos mensajes. ¿Qué significa una loba en la cama? Necesito que me expliquen eso. ¿Como una fiera? ¿Una fiera salvaje en la cama? Dios mío. Te he pedido mil veces una foto de tus piececitos. Por favor, ¿me concedes este regalo? Ok. Julián, acá voy. Justo hoy estoy sin zapatos. Mis deliciosos y bellos pies, que odio en verdad con todo mi corazón. Los detesto porque son horribles. Parecen unas garras ahí. Que eres muy tímida, que te operaste en las boobies y que te casaste muy joven. Bueno, mi Adri, era muy tímida cuando era chiquita, eso sí te lo acepto, re tímida. Ahorita pues ya me tocó perder la timidez porque uno, trabajo en televisión. Dos, tengo mi canal de YouTube. Tres, estoy todo el tiempo en redes sociales, entonces uno tiene que perder la timidez para hacer eso. Que te operaste en las boobies. Oigan, no, se los he dicho mil veces. El día que me quiera operar las boobies o que me opere algo, yo creo que ustedes se darán cuenta porque creo que es una recuperación muy larga. Y yo creo que les contaría, como que no me parece raro decírselos. Y creo que las tendría como un poquito más grandes. Y que te casaste muy joven, me casé a los 27 años. De pronto sí, es una edad joven, pero uno jamás sabe cuándo va a ser el momento indicado. Y precisamente pues el amor de mi vida, Alvarito, me pidió matrimonio a mis 27 y cómo le iba a decir que no. O sea, es el hombre que siempre había soñado y no me arrepiento para nada. 81.95638 No tienes nombre, eres un número muy raro. Ok, supongo que siempre te has querido operar la nariz. Love you with all my heart. Love you too. 8, 1, 9, 5, 6, 7, 3, no, no, no. Corazón, yo tengo un problema con mi nariz. Desde chiquita también, lloré de la narizota de mi papá. Que bueno, también creo que me da como carácter. Me da como mi esencia. Pero a veces que me miro al espejo, digo, huepucha, hoy creo que me creció un poquito más la nariz. Y a veces no me siento cómoda con ella en algunas fotos o en algunos registros cuando estoy de pronto en mi canal. O cuando estoy en televisión, como que a veces no me siento muy cómoda con ella. Pero nunca me lo operaría porque tocarse la nariz es cambiarse toda la cara. Entonces, que casi nunca has usado tu anillo de matrimonio. No, te amo porque solo sabes derrochar amor. Marce, tienes toda la razón. No es que no me guste usar mi anillo de matrimonio. Lo uso muchas veces, en varias ocasiones. Pero en mi día a día trato de no usarlo. La verdad, porque me da mucho miedo. Me da susto. Que se me pierda. Que me lo roben. Que le pase algo, mejor dicho, es mi anillo de matrimonio. Y si le llega a pasar algo, es culpa mía, es responsabilidad mía. Entonces, en mi día a día, como que no me lo pongo. Me lo pongo, no sé, si tengo un evento especial. Si voy a ir a comer con Álvaro. Si tengo una cita romántica con él. No sé. Es para diferentes ocasiones. Pero para el diario vivir, no. Una vez me acuerdo que se me cayó por la cosa del lavamanos. Ellos no saben mi angustia tan horrible, güey madre. Y bueno, Álvaro no sabe. Ahorita obviamente vas a ver. Que todo lo haces por publicidad y nada es auténtico. ¡Oh! ¡Gime! O sea, me da susto con todo el corazón. Gime, precisamente los productos que yo algunas veces muestro en mis redes sociales. O en mi canal de YouTube, lo que sea. Es muy orgánico, es decir, son productos que me funcionan. Que yo uso en mi diario. Que me gusta aconsejárselos porque de verdad a mí me han funcionado. Que eres platuda y puedes comprarte todo lo que quieres. Aldi, ojalá yo fuera. Re platuda y pudiera comprarme todo lo que quiera. O sea, obviamente las cosas que tengo y las cosas que me he ido como ganando es por mi esfuerzo, por medicación, por todo lo que he escalado en este medio. Ustedes no me conocen desde que tengo 20 años. Yo poco a poco he ido trabajando, soñando, luchando. Y he ido de poquito a poquito, de poquito a poquito. No ha sido como de un momento a otro, no. Esto ha sido un proceso. Supongo que no quieres tener hijos, pero serías una super mamá. Dice Caro Soler-bajo. Caro, obviamente quiero hijos. Me muero por tener hijos. Quiero tener dos, quiero tener un niño y una niña. Pero siento que ahorita no es el momento indicado. Siento que Álvaro y yo estamos pasando por un momento en nuestras carreras increíbles. Siento que queremos viajar y seguir conociendo el mundo. Qué pena la cogedera de pelo. El otro día me dijeron como, la, te toco, te cojas mucho el pelo. Y es como un tic que tengo. Qué pena, qué pena. ¿Qué has recorrido más de 15 países? Erika, 4987. Erika, tengo que hacer la cuenta. 15 países de pronto, pero no sé. Voy a hacer bien la cuenta y voy a hacer el tag de mis viajes. ¿Les parece? 8, 8, que eres dormilona como yo. Oigan, yo duermo mucho. Ustedes han oído el beauty sleep. Cuando uno duerme más de 8 horas, ustedes se levantan con mejor genio, con mucha energía, sienten la piel divina. Y eso es lo que me pasa a mí. Yo me duermo por ahí entre 9 y 10 de la noche y me levanto como a las 7, 8. Ahí ya son muchas horas de descanso. Entonces sí, soy dormilona como tú. Pau. ¿Qué eres la brava de la relación tú y de Álvaro? Saludos, Lau. Espero salir en el video. Ana, saliste en el video. Oigan, no, yo no soy labrada de la relación. Siento que los dos somos muy tranquilos, somos muy pasivos, somos muy comprensivos. Como que no peleamos mucho. Eso es lo bueno de nuestra relación. Uy, Ciri, lo te echaste un gas. No, no te vayas. Ven, no te vayas. O sea, yo me lo aguanto, pero ven. Más que suposición, es una recomendación. Bueno, viajar por tantos lugares bellos que tiene Colombia. Oigan, sí, voy a empezar a hacer La Round Colombia. ¿Les parece chévere? Y voy a empezar a ir a muchos lugares en Colombia y tomarme fotos espectaculares por Colombia. Porque sí, siento que me hace falta viajar por mi país. Casi siempre voy como a los lugares típicos. Casi siempre voy como a Medellín, a Cali. Voy a Cartagena. Pero me encantaría ir, no sé, a Pereira, Armenia. Me encantaría volver a San Andrés, ir al Chocó. No sé, siento que todavía tengo mucho que explorar en mi blog con Colombia y lo voy a hacer. Van a ver. Supongo que tienes mil vestidos de baño. Adri, supones muy bien. Tengo exceso de vestidos de baño. Algún día les voy a dar el closet tour que no se los he dado. Tengo muchos, muchos, muchos vestidos de baño. De todos los calores, sabores, formas, triángulos, rectángulos, círculos. De todo lo que ustedes se puedan imaginar de vestidos de baño. Me encantan. No les he contado esto públicamente, pero estoy reuniéndome con unas socias increíbles. Y estoy formando mi nueva marca de vestidos de baño. Ya no es la hora de tomar mi nueva marca, sino que va a ser otra cosa totalmente diferente. Espérenlo muy pronto. En mi red les va a encantar. O sea, estoy muy contenta con ese proyecto. Este me gusta. Stephanie Alteaga 15. Supongo que tienes un talento oculto muy raro. Y nadie sabe de esto. Muy bien. Tienes toda la razón. Nadie sabe de este talento oculto que tengo. Oigan, sí me puedo chupar la nariz. Sé a qué sabe mi nariz. Sabe delicioso. Oigan, toda la vida he tenido la lengua súper larga. Entonces, desde chiquita como que he podido hacer esa maniobra. Es un talento oculto. Supongo que trabajamos en televisión y en otros proyectos. Bueno, chicos. Voy a aprovechar aquí mi canal de YouTube para contarles que vienen dos proyectos en televisión increíbles. Que me tienen muy feliz. Que lo pueden esperar muy pronto. Uno en Caracol Televisión, que se transmite aquí en Colombia. Y otro chico, todavía no puedo contarles. Pero voy a salir en pantallas a nivel Latinoamérica. Me van a poder ver en Latinoamérica. Estoy súper contenta. Y bueno, chicos. Chico. Y bueno, chicos. Eso fue que suponen de mí. Qué pena nuevamente por mi tic con el pelo. Es algo que tengo. No sé por qué. Los quiero muchísimo. Gracias por su amor, por su apoyo, por todos estos mensajes divinos que recibo siempre de ustedes. Gracias por en serio crecer esta familia tan bonita. Tan bonita. Es que tan bonita. Tan bonita. Siri, ven, despídete. No me engordes. Ay, mi amor, pero despídete. Si Dilo les manda decir que los quiere mucho, que estamos cansados todo el tiempo, pero que los quiere muchísimo, igual que yo. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Chao.